Muy buenos días licenciadas, soy Mariano Alberti y bueno, y ahora vamos a ver lo que es la técnica histológica. En histología, los órganos los estudiamos a través de lo que se llaman los vidrios histológicos, que son fragmentos de un órgano coloreado selectivamente. Y esas imágenes las vamos a usar como referencia a la hora de hablar de los tejidos y después de los órganos. Por eso está bueno ver cómo se producen estos preparados histológicos, para poder entender inclusive, cuando uno mira una imagen referida a un tejido o un órgano, qué significan los colores que estamos viendo. La definición de la técnica histológica es todos aquellos pasos que uno tiene que dar para obtener el llamado preparado histológico. Nosotros vamos a ver que existen distintos tipos de preparados histológicos, los hay por ejemplo de frotis de sangre, por ejemplo los del PAP o los convencionales de H&E. Nosotros en esta clase vamos a ver cómo hacer un preparado histológico usando la técnica convencional o técnica de hematoxilina y eosina o técnica de H&E. En esta técnica histológica, para hacer un correcto preparado con hematoxilina y eosina, se requieren seis pasos. El primero es la obtención de la muestra, después viene la fijación, sigue con el corte, continúa con el montaje inicial, pasa por todo lo que es la coloración del preparado y finalmente llegamos a lo que se define como montaje final. Cada uno tiene una explicación que vamos a ir viendo paso a paso. La obtención de la muestra es obtener un segmento de un órgano que nos permita trabajar para poder crear el preparado histológico. Una de las características muy importantes de la muestra histológica es que tiene que ser representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Significa que el fragmento que nosotros tomemos tiene que ser representativo del órgano al que queremos estudiar y que no sea un fragmento que es ambiguo o que nos muestre características de más de un órgano. Yo cuando quiero ver al intestino delgado, específicamente el duodeno, no quiero confundírmelo con yeyunoilion ni con colon. Quiero ver al duodeno. Entonces la muestra tiene que tomar un fragmento de la pared que le sea representativo. Uno puede tomar un fragmento del órgano de una persona viva y a esa se la llama biopsia o se puede obtener un fragmento de un órgano después de muerto, después de matar al animal y a eso se lo llama necropsia. Hay una confusión típica que es la autopsia. Una autopsia no es la obtención post-mortem de una muestra sino que es un estudio médico legal que busca informar las causas de muerte de un individuo. Eso es una autopsia. Pero frecuentemente se dice que la toma de muestra de un material cadavérico se llama autopsia. No, eso es la necropsia. Por eso no hay que confundirse autopsia con necropsia. Una vez que nosotros tomamos la muestra histológica no podemos dejarlo al intemperie porque comenzaría el proceso de descomposición o de lo que se llama también autólisis. Es decir, que comienza a degradarse todos los elementos que forman a esa muestra histológica. Para poder detener a ese proceso se pasa a la fijación. La fijación es justamente la detención automática del autólisis de la muestra histológica que estamos por trabajar. ¿Qué es lo que buscamos? Que no se degrade. ¿Y cómo se llama eso? Que quede correctamente fijado. Ahora uno puede fijarlo de dos maneras. Con métodos físicos que son el calor y la desecación. Es decir, se lo pasa por un mechero. O bien la congelación. Se lo sumerge en nitrógeno líquido para congelarlo y obtener un bloque que se detiene en todos los procesos metabólicos. Imagínense que el 70% del cuerpo es agua. Así que si lo congelo queda el 70% de esa estructura totalmente congelado. También existen métodos químicos para la fijación. Los métodos químicos son líquidos que se utilizan. El más común es el formol que es un clásico ejemplo de método químico simple que utiliza un solo fijador. Puede ser el formol, puede ser el alcohol o pueden existir también las mezclas fijadoras que son las combinaciones de distintos fijadores químicos que buscan detener procesos en órganos específicos. Ahora, para que una sustancia o un método físico funcione como fijador debe respetar ciertas características. Esas características son que debe actuar rápidamente. Es decir, que una vez que toma contacto con la muestra histológica debe actuar y responder rápidamente cumpliendo los procesos de un fijador. Debe actuar en profundidad. Eso significa que todo el material de la muestra histológica debe quedar fijado. Debe evitar la autólisis. Es decir, debe evitar que las células que forman a esa muestra histológica se degrade. No debe crear estructuras nuevas. Es decir, no deben aparecer estructuras que no existen en vivo. Debe preservar las estructuras que sí existen en vivo. O sea, no debe hacer desaparecer a las estructuras que sí existen en vivo. Y debe evitar la contaminación bacteriana de la muestra. Es decir, debe evitar que bacterias o microorganismos que estén formando parte de esa estructura colonicen a la muestra y la degraden formando, por ejemplo, estructuras que no existen en vivo. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos fijado a la muestra histológica, lo que vamos a hacer es vamos a buscar cortarlo en láminas muy delgadas. El grosor de la lámina es de aproximadamente 6 micrones. Es decir, la 6 milésima parte del milímetro. Es un grosor muy, muy delgado. Nuestros tejidos, que son estructuras sólidas pero que están llenas de agua, uno de los grandes problemas que tienen es que no pueden ser cortados con un sistema que permita ese grosor. Por eso debemos endurecerlo. Y para endurecerlo se procede a la inclusión. Incluir significa reemplazar el agua por parafina. Tanto dentro de todas las células que forman a esa muestra histológica como en las matrices extracelulares. ¿Qué quiero decir con eso? Yo lo que quiero que queden claros es que cuando se procede a hacer la inclusión, se va a reemplazar el agua que hay en ese tejido, que yo tomé como muestra, por parafina. Y la parafina es una estructura que a temperatura ambiente es sólida. Y le da una solidez que permite ser cortado en láminas con ese grosor. Para poder hacer una inclusión correcta deben respetarse ciertos pasos. Primero hay que deshidratar, luego hay que aclarar, finalmente hacer los baños de parafina e inclusión definitiva. La deshidratación significa el reemplazo del agua por alcohol y por alcohol etílico. Para hacerlo se hacen baños en concentraciones crecientes de alcohol. Primero se pasa por un frasco de etanol al 70%, luego se lo pasa a etanol a 80%, etanol a 96% y finalmente etanol al 100%. De esta manera una vez que se lo deja un tiempo representativo en etanol al 100%, se va a obtener un reemplazo total del agua por alcohol etílico. Una vez que se produjo la deshidratación, se pasa al aclaramiento. El aclaramiento es la inmersión de la muestra histológica en xilol. El xilol es un líquido que es misible en alcohol y en parafina y es una suerte de intermediario porque el alcohol y la parafina no se llevan bien. Entonces uno aclara y coloca el preparado que está totalmente deshidratado y se lo deja en xilol. Una vez que se lo deja el suficiente tiempo en xilol, se produce un reemplazo de alcohol por xilol. Es decir, con la deshidratación, donde había agua, ahora va a haber alcohol. Y con el aclaramiento, donde había alcohol, ahora va a haber xilol. Un dato a tener en cuenta es que el xilol degrada todos los lípidos. Entonces cuando a uno le preguntan después, ¿Dónde se pierden los lípidos en la técnica histológica? En el aclaramiento por la acción del xilol. Una vez que lo tenemos totalmente en xilol, se lo procede a pasar en baños en parafina líquida y la inclusión definitiva. Primero se lo somete a parafina líquida, se lo moja como si fuese un saquito de té para que se vaya impregnando de parafina y después se lo introduce en una cajita, generalmente se hace de papel, que tiene parafina líquida y se lo deja totalmente inmerso en esa parafina líquida y se lo deja solidificar. Una vez que tenemos al bloque de parafina líquida llamado también taco, este taco se lo procede a cortar con un elemento llamado micrótomo. El micrótomo es un instrumento que permite el corte en un grosor medido en términos de micrones. Yo lo puedo modificar y darle un grosor de 6 micrones, de 10 micrones. Funciona prácticamente como la máquina de cortar fiambre del fiambrero, claramente tiene una técnica y una tecnología mucho más precisa, pero la realidad es que tiene el mismo principio y es que se va moviendo la cuchilla y va cortando al taco en fetas. Cada feta va a ser de un grosor de 6 micrones. Una vez cortado, se lo pesca a cada una de las láminas o fetas usando un portoobjetos y una pipeta de vidrio que empuja y pesca a la lámina del preparado para subirla al portoobjetos. Este paso se llama montaje inicial. Hay una cosa muy interesante que son los crióstatos. Los crióstatos son un tipo de micrótomo especial que se usa cuando la muestra fue fijada por congelación. Como la muestra fue fijada por congelación, ya quedó suficientemente endurecido, se pasa directamente a cortarlo. Estos crióstatos tienen una cámara de refrigeración incluida y que permite trabajarlo directamente. Ahora bien, nosotros una vez que ya lo tenemos montado inicialmente, lo que vamos a hacer es la coloración. La coloración en este caso utiliza dos colorantes que se llaman hematoxilina y eosina. Estos colorantes se basan en un principio muy simple que es la atracción de cargas opuestas. Es decir, se van a utilizar dos colorantes con carga, distinta uno del otro, que se van a unir a moléculas con carga. Estos colorantes, la hematoxilina y la eosina, son hidrosolubles. Por eso es necesario devolver el agua a los tejidos que habían sido retiradas para poder cortarlo. Acuérdense que nosotros primero deshidratamos, después aclaramos y finalmente incluimos para poder endurecer a esa muestra que se tomó y poder cortarla. Pero ahora quiero devolverle, quiero quitarle esa parafina y devolverle el agua para poder utilizar los colorantes hidrosolubles. Recordemos que la técnica de HIE es una técnica que utiliza colorantes hidrosolubles llamados hematoxilina y eosina. Para poder devolverle el agua, lo que hay que hacer es toda la inversa de lo que venimos haciendo hasta ahora. Es decir, ahora primero tenemos que aclarar para quitar la parafina y que haya xilol. Luego hay que rehidratar, es decir, hacer baños en concentraciones decrecientes de alcohol. Vamos a ir bajando la concentración de alcohol hasta obtener agua destilada y en ese momento se sabe que tenemos todo el lugar donde había xilol, ahora va a haber agua. Reemplazamos la parafina por xilol, el xilol por alcohol y el alcohol por agua. Y ahí rehidratamos por completo los tejidos. Una vez que nosotros rehidratamos, se hace lo que se llama coloración propiamente dicha. Primero se lo deja estar un tiempo prudencial en la hematoxilina para que la hematoxilina se una a las moléculas con carga contraria a ella. Luego se lo procede a lavar para que toda aquella hematoxilina que no se unió quede removida, se remueva y no quede en el preparado. Y luego se lo agrega en la hematoxilina un tiempo bastante menor porque la hematoxilina tiene mucha mayor afinidad, actúa mucho más rápido y por ende se lo deja menos tiempo y se ve y se lo deja estar para que se una a las moléculas que tienen carga contraria a ella. Y luego nuevamente se lo lava. Entonces recordemos, primero le agrego hematoxilina, luego lavo para que la hematoxilina que no se unió se vaya, lo agrego a la eosina, lo vuelvo a lavar para que toda aquella eosina que no se unió se separe. Una vez que tengo los pasos, lo tengo teóricamente correctamente coloreado. Ahora vamos a hablar un poquito de los colorantes. La hematoxilina es un colorante básico. Un colorante básico se va a unir a las moléculas ácidas porque habíamos dicho previamente que se unen por atracción de cargas. Si es un colorante básico se une a los ácidos. ¿Dónde hay moléculas ácidas en una célula? Los vamos a tener en el núcleo porque tiene ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y en el retículo endoplasmico granular. En el retículo endoplasmico granular ¿por qué? Porque tiene a los ribosomas que a su vez contienen ácidos ribonucleicos ribosomales. Tienen los ARN ribosomales. Entonces, la hematoxilina siempre colorea el núcleo y siempre colorea los ribosomas, por ejemplo, cuando están unidos al retículo endoplasmico granular. Como el núcleo, es decir, porque tiene ADN, y el rey, es decir, porque tiene los ribosomas, se unen a la hematoxilina, que es un colorante básico, se dicen que tienen afinidad por el colorante básico o tienen vasofilia. Por eso, cuando uno dice vasofilia, lo que está diciendo es que tiene afinidad por el colorante básico. Conclusión, de ahora en más, siempre vamos a decir que el núcleo y el rey son vasófilos, porque tienen justamente la afinidad por el colorante básico. Entonces, resumiendo, la hematoxilina, que es un colorante azul violáceo, tiene una naturaleza química básica y por ende se une a los ácidos. ¿Dónde hay ácidos? En el ADN, por eso el núcleo se ve con la hematoxilina, y en el retículo endoplasmico granular, que contiene ácido ribonucleico o ARN. Entonces, estas dos estructuras, núcleo y red, son estructuras vasófilas. Después tenemos a la eosina. La eosina es un colorante ácido que tiene un color que va en la gama de lo rojo a lo rosado. Si es ácido, obviamente se va a unir a las moléculas básicas. ¿Dónde hay moléculas básicas? En las células. Y bueno, esas moléculas son las proteínas. Entonces, las proteínas son las que se van a unir a la eosina. Lo importante es saber dónde hay grandes cantidades de proteínas. Bueno, las mitocondrias son bolsas enzimáticas porque tienen las enzimas del ciclo de Krebs, de la decarboxilación oxidativa, de la beta-oxidación de ácidos grasos, de la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. En realidad son bolsas de enzimas. Por eso, siempre se van a unir al colorante eosina. Lo mismo pasa con las vesículas de almacenamiento, el citoesqueleto contractil, los lisosomas y los peroxisomas. Todas estas estructuras, como se unen al colorante eosina, son acidófilas porque se unen al colorante ácido. Y también se las llama eosinófilas porque se unen al colorante eosina. En este caso, se puede decir tanto acidófila como eosinófila como sinónimos. Entonces, ¿qué es la acidofilia o eosinofilia? La afinidad por el colorante ácido, que es la eosina. ¿Quiénes son acidófilos? Mitocondrias, vesículas de almacenamiento, citoesqueleto contractil, lisosomas y peroxisomas. Todas estas estructuras son acidófilas. Entonces, ¿cómo vamos a ver a los tejidos? Piense, los núcleos siempre se ven violáceos, siempre se ven coloreados con la hematoxilina. Por eso los núcleos siempre son vasófilos. Ahora, los citoplasmas pueden ser más bien violáceos o más bien rosados. O como se ve acá, sectores no teñidos. Entonces, un citoplasma puede ser vasófilo, un citoplasma puede ser acidófilo, o un citoplasma puede no teñirse con ninguno de los dos colorantes. Esto vamos a verlo ahora como imágenes negativas. Una vez que terminamos de colorear, una vez que dejamos que actúe correctamente la biocina, se procede al montaje final. El montaje final es agregarle un cubroobjetos, que es una lámina de vidrio muy delgada encima del portaobjetos, y adherirla para que esto se preserve en el tiempo. Para poder hacerlo, hay que cumplir con una serie de pasos. Esos pasos son, nuevamente hay que deshidratarlo, es decir, baños en concentraciones crecientes de alcohol. Nuevamente hay que aclararlo, hay que ponerlo en xilol, pero en este caso, una vez que se hizo eso, se agrega una gota de bálsamo de canada, que es el líquido oleoso que permite una correcta adhesión del cubroobjetos con el portaobjetos, se lo comprime al cubroobjetos, para que no queden burbujas de aire, y finalmente queda el preparado histológico completamente terminado. Vamos a hablar ahora de las imágenes negativas. Las imágenes negativas corresponden a un sector del preparado sin colorear, es decir, una región de la célula, de la matriz extracelular, que no tomó ninguno de los dos colorantes, ni la hematoxilina ni la eosina. Esto se da puntualmente por la existencia de dos elementos. Los lípidos y los hidratos de carbono, que no se tiñen en ninguno de los dos casos. Los lípidos no se tiñen, pero porque son degradados por el xilol en el aclaramiento. Es decir, no hay lípidos y por ende no se pueden colorear. ¿Dónde hay lípidos? Bueno, las gotas de triglicéridos en el interior de las células, como por ejemplo la célula adiposa, o las gotas de colesterol en las células productoras de hormonas esteroides. También lo tenemos en la membrana del aparato de Golgi, cuando tienen un aparato de Golgi muy grande, también se ve negativo, o cuando tienen un retículo endoplasmico liso muy desarrollado, tampoco se va a ver, justamente porque está formado por membrana biológica o membrana celular. La gran diferencia entre el REC y el REL es que el REC tiene ribosomas adheridos, por eso se puede teñir con hematoxilina. Si no los tuviese, lo que estoy viendo son membranas biológicas que, justamente como están formadas fundamentalmente por fosfolípidos, no se van a ver. La otra molécula que no se colorea son los hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono no se colorean por no tener carga. Es decir, como no tienen carga, no se pueden unir a ningún colorante. Están ahí, pero no los podemos colorear. Ahora, ¿dónde hay grandes cantidades de hidratos de carbono? Muy bien. El glucógeno, que se almacena en forma citosólica en las células, como por ejemplo en el hepatocito, o en el músculo. Las vesículas de musinógeno, que son unas vesículas que vamos a ver en las glándulas, que almacenan el moco inactivo llamado musinógeno. El glucocálix, la membrana basal, hay muchos elementos que tienen una gran cantidad de hidratos de carbono, que con la técnica de HIE no los puedo poner en evidencia. Obviamente, estas moléculas, a los lípidos y a los hidratos de carbono, los vamos a colorear con las técnicas histoquímicas, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Entonces, recordá, el glucógeno almacenado, las vesículas de musinógeno, las gotas de triglicéridos y las gotas de colesterol no se tiñen con la técnica de HIE. Los lípidos no se tiñen por haberse perdido con el xilol. Y los hidratos de carbono no se tiñen porque no tienen carga. Y al no tener carga no pueden unirse a ninguno de los dos colorantes. Entonces, cuando uno mira a esta célula, lo que estamos viendo es que presenta cada una de estas células imágenes negativas que corresponden a una acumulación de un material no teñible. La teoría nos cuenta que esta es una célula calisiforme y por tal, lo que hay en su interior son vesículas de musinógeno. Estas vesículas de musinógeno, recordemos que, no se tiñen con la HIE. Lo mismo pasa con el glucógeno en otras células. Los triglicéridos, como es en el caso particular del tejido adiposo, tampoco se tiñen. Pero en este caso, porque son degradados por el xilol, recordemos, que se da durante el aclaramiento. Las gotas de colesterol en las células productoras de hormonas esteroideas también tienen el mismo problema. Entonces, en los preparados teñidos con la técnica de hematoxilina y eosina, podemos observar tres tipos de estructuras. Las que se tiñen vasófilas, porque se unieron a la hematoxilina, y las vemos de color violáceo. Las estructuras acidófilas o eosinófilas, que se unieron a la eosina, y los vemos de color rosado, y finalmente, a las estructuras negativas, que no tomaron ninguna coloración. ¿Cuál es la importancia de la coloración? Cuando uno mira e identifica colores, puede entender que en su interior hay estructuras que son vasófilas, es decir, que hay estructuras ácidas en el citoplasma, lo que significa que tiene abundante reg, pueden ser estructuras acidófilas, es decir, que yo las veo rosadas, lo que significa que tiene una gran cantidad de proteínas, y acaba de requerir un poco más de información para saber si se tratan de mitocondrias, citoesqueleto contractil, peroxisomas, lisosomas, porque eso, vesículas de almacenamiento también, porque eso ya va a depender de otros datos que definen a las células. En la clase siguiente que vamos a hablar de los subtipos celulares que existen, de las familias celulares que se describen en el cuerpo humano, ahí vamos a entender lo que es la jerarquía celular y que células con funciones distintas pueden tener la misma ultraestructura. Y ya está.